y esta me gusta, acá viene Iriarte, lo está persiguiendo como puede Cáceres no le quedaba nunca Cáceres, Iriarte arriba buena recuperación, pelota a lo que salga, ojo con Coronado, le va a pegar ¡Estaba! ¡Gol! ¡Gol! de Maldonado señores una pelota con una comba, me parece que va tocada y se mete, sí se mete en el fondo de las redes del Cuidatubos San Felices, y esto ahora está 1 a 0 lo analiza, lo comenta Don Gerardo Herrera sí, la pelota del Pato Pérez el cabezazo defensivo de Coronado la pelota queda ahí mismo, le queda a Maldonado vemos la respiración, muy bueno el pase del Pato Pérez va a luchar el balón es un rechazo, y sale Paz en definitiva cabezazo muy débil ahí de Coronado y luego la... tiene que reventar, no el señor, le quiso aguantar digo niño arriba perota Pierani le va a pegar de la fuente ¡Toma! Pilazo un gol de Renca el equipo de San Marco y esto se termina Don Mauro estábamos destacando desde el primer tiempo que está ejecutando los tiros al arco Maldonado y ahora sí por fin encajó con una presión, una zurda impecable no puede hacer nada después de la amortiguación de la devolución de pecho de Pierani y ahí está golazo para el descuento 2 a 1 sigue ganando San Marco señores, va a acariciar Maldonado le va a entrar esa pelota Bocaldo ¡Estaba Maldonado! ¡Gol! De Juan Carlos Maldonado el tercer en su reducto con su público y en su estadio con este penal está 3 a 0 fuerte Maldonado a la izquierda el portero a ser va al sector contrario el goleguero con la retiración lo que estás encargado de traspasar a la gente ¿cómo puede cambiar un gol un empate un punto cuando viene ¡Estaba Maldonado! ¡Gol! ¡De Coquimbo Maldonado! ¡Cuán importante puede ser un golota! Así de simple ahí está me parece que la reacción es lenta de Martínez en esta me parece que se demora en salir Martínez ahí está ahí va está para jugar va tocando aquí el cuadro de Coquimbo cuidado que la salida es con Maldonado descuenta a metros Juan Carlos Maldonado que bueno el toque para Fierani habilitado Manicero zona sagrada se estaciona Manicero persiste el peligro pasó a su espalda Sorma Zabal centro quedó corto Libares mano taza que está el empate ¡Gol! ¡Gol! ¡El pequeñito Diego Manicero! centro Dorma Zabal y ahora ahora la serie y Coquimbo lo igualan dos a dos aquí en la portada quiero remarcar principalmente el armado y la elaboración conceptos que hemos mencionado todo este partido Coquimbo ha realizado un gran encuentro este es el premio para la buena jugada entre Manicero el descuelgue la proyección por parte de Manuel Orma Zabal ahí pincha muy bien el varón tendrían que haber estado más atentos los defensores pero por lo realizado perfectamente puede llegar a marcar un par más está Morales en el campo de juego se fue Emerson Jorquiera Marcelo Morales con la 33 este Manicero y se viene otra vez Coquimbo retrocede palestino picharra que no puede aquí puede estar el tercero Maldonado 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 sería gol sería gol 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 se convierte el gol al equipo de Maldonado anteriormente el control de Maldonado es extraordinario deja fuera de foco a dos defensores de Palestino con cabeza levantada espera hasta el último momento a que se juegue la chance el portero que es y finalmente Jobate lo vence Maldonado Manicero por derecha por izquierda ahora por dentro quiere sacarse a escalón el duelo es con el central de palestino que buena la jugada Maldonado este Maldonado y el cuarto Maldonado y el cuarto Maldonado y el cuarto gol 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 y este nuevamente con un control orientado toma la diagonal no lo puede parar Contreras ahí gol de Juan Carlos Maldonado aquí vemos la conducción agresiva con cabeza levantada y entre las pies los jugadores en Coquimbo y queda ser una campaña seguro van a estar sonando a final de año en algún club importante hombres talentosos este es Osorio Muñoz el equipo de Muñoz cara Muñoz de la pegar de afuera no señor descargó para que venga a buscar por fuera lo va a cerrar Pacheco por dentro lo estaba esperando y esperando esa pelota venía arriba intentando buscar intentando meterse arriba en la ofensiva el equipo Coquimbano ese es uno en pantalla a ver quiero ver quién fue el que rechazó Vicencio Vicencio perfecto el 14 a ver la técnica mira la técnica exquisita que tiene Maldonado como le pega el balón Vicencio trata de espejar y casi será desde el banderín del córner va a acariciar otra vez Muñoz este siempre le entra bien arriba pelota se quedaba de por el cabezazo de Pacheco desde afuera con pasos y buscando Maldonado ahora sí te decía que no llegó el pase el argentino Cristian Taborda de 23 años quien ha marcado 29 goles en el torneo de la Argentina en la primera vez en el año 2011 2012 señoras y señores son dos los posibles protagonistas uno es el 19 que es Maldonado le pongo ficha a Maldonado viene con zurda Pegre Maldonado otra vez ahora con el balón detenido Juan Carlos Maldonado de pierna izquierda por sobre la barrera de Paul al tiro de esquina mira la comba perfecta ejecución y muy bien el portero los niños que sube Fuentes también la puede buscar le sobraba a Millo me parece que hubo falta del 14 sí señor está resentido de Paul ahí está a ver lo mueve Pensa Fuentes intenta Maldonado apoyaba Pilar y siempre Maldonado pero profunda y esta me gusta y esta buena acá viene la marca Olivares primero Iviarte que va intentando girar a ver si encuentra algún compañero buena pelota Pegre que está Pegre que está Pegre que está no señor se demoraba una arriba quien aparece Juan Lanzini que quiere girar estaba ganando esa pelota por allá el equipo Coquimban viene trepando ganando metros rápidamente se mete Muñoz por fuera por dentro Iviarte Muñoz por fuera por dentro Iviarte acá es Iviarte cerca Millo lo vio a Millo aparece Flores se la ponía Toledo que va a intentar juntarse ahora si se viene Maldonado a ver si mete una buena Maldonado está Toledo se va perfilando buena pelota del Riva Muñoz el cambio de frente buscando va a pisar área rival Pierani acá se mete intentando buscar arriba pelota remate viene a soberbia impresionante extraordinario para negarle la chance del segundo al cuadro Coquimban ese hombre en batalla acaba de salvar al equipo colocado ya está el oportunismo de Mario Pierani le gana Montesinos el tiro por el sector izquierdo el buen centro se cierra por allá Montesinos también bajaba rápidamente Olivares se viene arriba Maldonado Riquero remate no tenía mucho ángulo para rematar ese hombre en batalla varía los externos o el externo el público unido sale al bornos del equipo titular ojo con él está buscando arriba del centro ese hombre libre para acompañar a Maldonado y Pierani Osorio que viene buscándolo por acá Maldonado pelota que viene arriba pero por momentos está en una zona complicada de la tabla de colocaciones acá viene Maldonado desde afuera desviado será oportunidad para trabajar de Santelices si otro remate está en una zona complicada de la tabla de colocaciones acá viene Maldonado desde afuera desviado será oportunidad para trabajar de Santelices si otro remate que le llega a Santelices se atreve algo Provincial Curico Unido pero no no le alcanza el cabezazo de Servín un cambio de frente de Cáceres le está faltando en todo caso mayor presencia ahí de mediocampo hacia arriba Curico Unido sin mucha pasada de los volantes pero lo está ganando lo importante Maldonado es una alternativa que venía a buscar si señor la zurda estaba dentro de la área tuvo fortuna si fortuna Santelices por poco no llega el segundo Maldonado se mira el pecho buscando una respuesta tal vez a esa falencia técnica del portero Santelices vemos el tiro que va a portería trata de apañarla y la verdad que saca el cuerpo para justamente para que debería suponer sin existir un desplazamiento hacia atrás pero si hay un manotazo Maldonado que viene buscando estaba pelota que se venía arriba Santelices después rechaza Escalona tiene propiedad a ver que pasa con esta viene Maldonado a buscar arriba esa pelota sobre el pórtico miraba Santelices quien rechaza JJ Albornoz el pelado se la viene dejando otra vez a Coquimba otra vez de Maldonado arriba estaba Gravoski el capitán a cualquier parte le daba Méndez me parece el autor del único gol Maldonado que viene arriba buscando pelota que viene cayendo donde estaba buscando así es o sea son los tres del fondo después cuatro dos de salida y un punto pero con eso cinco jugadores en el medio campo que juegan bastante bien al fútbol Niño jugó sobre la banda izquierda viene Juan Maldonado se muestra Mauricio Donoso eligieron a Mario Pierani cruza Diego Paso la banda sobre una segunda parte viene Figueroa Sanediton con una mano de hecho lo acaban de cambiar de posición creo que lo mandaron a la izquierda y le van a dar y Magallanes Santiago Morni partidos de día domingo después de esta porque va intentando Maldonado mantiene la nuna Muñoz en siete minutos el primer tiempo del primer acto del partido ahora a la cija el reclamo con el claro que sí claro que sí ojo con esta pila de arriba acá está Maldonado en la marca alguien bien por Maldonado que iba tomando Diagon ahora hay falta y eso me parece ahí está mira uno va deliviendo rivales como es pelota remate estaba remate y rebote y va a caer a Maldonado la presión que empieza a introducir el equipo de Murray pelota arriba no podía tirar a Osorio para que se venga Maldonado ahora ha cambiado de sector pelota por fuera que le rebotaba a Tirani le va quedando ahí no podía bien Segovia al piso remate desde afuera y que me parece que me parece abones por menos de doscientos y treinta pesos tendrá la posibilidad de ver todos los partidos los siete del fútbol grande el partido de la B el partido que tiene el equipo Coquimbano para ver que tiene Murray después de esta acá se viene Maldonado está el descuento viene Coquimbano upa Maldonado el centro atrás venía Pirani venía Donoso venía Torredo venía Torredo es un jugador muy zurdo le queda para su pierna menos sable ahí se aprecia la derecha no fue centro no fue tiro al arco las pifes el enojo pero sigue la proyección por este sector y creo que cambió a Toledo por el sector izquierdo ahí está mira controla con su pierna izquierda y después el centro no señor quiso volver encontrarlo por acá Donoso Donoso Muñoz que viene trepando ganando metro buena pelota por fuera y esta me gusta y esta me gusta para el descuento acá viene Maldonado el centro estaba cabezazo a ver esta la quiero ver ahí está el centro con derecha de Maldonado el cabezazo impecable de Osorio mano cambiada con la punta de los dedos mira donde esa pelota era realmente la figura del portero acá estaba Maldonado buena pelota ojo que lo están le están entrando muy fácil en estos últimos minutos viene Muñoz buena pelota establecido para la primera mitad del partido acá se viene buscando tal vez el equipo Coquimano por fuera estaba esperando Maldonado por dentro siempre Pirani pelota arriba intentaba batallar Pirani tiempo timing se llama eso tiempo y distancia para llegar a esa pelota y no cometer infracción por fuera viene si buscando Maldonado que hizo que no última línea centro hay que tener cuidado con esta ira a buscar de Coquimbo unido el descuento los espacios que pueden generar el tercero en la cuenta porque me parece que por ahí se liquidaría el partido pero ojo que viene de Coquimbo de esos tres de ese estridente que tiene Muñoz Toledo y Donoso métela por fuera acá me gusta buena pelota por dentro estaba esperando Pirani va a venir el remate buscando estaba Pirani el remate en Segovia ¿qué pasó? ¿qué pasó? sorprendido y la mano está apoyada al cuerpo hay muchas dudas en el arbitraje de Francisco Camaño sobre todo con sus errores acá viene Maldonado se va a perfilar le va a pegar está el descuento está está Pirani Maldonado adentro llegaba buscando ¿qué pasó? otra más ¿cuántas? una, dos, tres, cuatro un parque defensivo propio la tocaba por ahí a Flores y la hacía correr sobre la banda diesta para que se vengan más otra vez a buscar Diego Ariel Manicero ya recibió acá será alternativa y posibilidad otra vez para el equipo Pirata a ver si viene el abordaje el equipo de Burri sobre el político de Carrizo está Fuentes con Segovia ojo que lo vamos a seguir de cerca ese duelo está también por allá esperando esa vuelta aromasaba los propios hace Flores llegó la orden llegó el silbato buscando la posibilidad Pirani Briseño después Castillo acá se viene Maldonado perfecto Maldonado Maldonado balón por fuera buscando no está adelantado miren por esto mire otra variante futbolística que ha manejado en este partido el tiro al arco pasó cerca ganándolo por acá a Osorio intenta otra vez Maldonado casi va agente permanente arriba pelota la sacaba Pedroso lo está molestando le va a caer otra vez a Donoso que está jugando como volante ahora en función de Kitty para recuperar y entregarse a Maldonado Péguenle que estaba remate y otra vez Carrizo la figura del partido otra vez impresionante Carrizo le quedaba a Fuentes en corto viene Maldonado buscando centro y otra vez tan ingrata como la del arquero la que a la poste te puede significar ganar solo por ahora esto está 2 a 0 remate que venía para buscar el centro no señor ahora sí quien aparece le va a pegar Maldonado que estaba perfilándose con surdo el paso en corto viene Donoso y esta me gusta acá está Maldonado estaba rebote más rebote menos la pelota que queda picando merece el descuento Coquimunin acá se viene Donoso estaba Maldonado le va a pegar no lo doque porque esperan hay falta tiro libre será tarjeta y acá la más clara oportunidad sobre Maldonado ahí está Clarita y después como ya tenía tarjeta amarilla el cacique Osorio el cacique sí Víctor Osorio lo entregó para Maldonado centro muy largo para buscar a Mario Pierani llegará Miño Miño abierto en la derecha veremos viene levantando otro centro que bien controló acá busca con zurda Cristian Muñoz Maldonado a Chica Barra el disparo dio en alguien el cambio de frente de Muñoz parece Maldonado sí parece el golero Cristian Muñoz al medio aquí está intentando se le escapó pero no pudo mirar la niña recuperó Toledo de nuevo de nuevo de nuevo en ataque es Maldonado centro bien Barra era Maldonado Osorio la nona a la izquierda aquí está Maldonado sacó un centro para Pierani no pudo dominarla roba la nona Muñoz este es Javier Lemarí se equivocó buen robo de Toledo mete la diagonal Toledo Maldonado adentro quien pide Maldonado pero es un plantel de oficio Briseño Pedroso Medina tipo que cuánto carrete tiene muchísimo viene Maldonado con otra para Coquimbo termina en un mal centro va a llegar Miño a ver se logra armar una nueva equiparó en llegadas verdad pero no en el juego habitual de la academia va Coquimbo otro centro otra vez Lemarí un rebote en Manicero presiona Coquimbo Maldonado la lleva contra la última línea rescató un centro arriba con la cuestión de reglamento había cinco en cancha ya claro el tema es que es que justo en la jugada anterior Pierani fue fue protagonista en una faceta que no le corresponde Maldonado Cristian Muñoz Maldonado está marcado por Romero gana Magallanes por 1 a 0 centro de Gones y se va en paralelo la raña del gol se salvó empuje Iriarte la entrega para Juan Maldonado va con todo Coquimbo lo gana Magallanes por la cuenta mínima Maldonado un enganche centro largo buscó áudio todo de nuevo dice Massa Muñoz para Juan Maldonado Manicero el centro de Manicero ¿te parece que lo vemos? vamos por luego de esta a ver viene Maldonado puede buscar un pase al medio la levantaron Manicero picaba en offside con delanteros puede ser Manicero Gómez o Deporras que hoy están en el banco suplente con uno con uno más para acompañar a Pirani a veremos queda mucho partido aquí está Maldonado buscó a Pirani Miño va Juan Maldonado Donoso pasó Maldonado aquí la tiene sigue Maldonado el zurdo la levantó solo de porra cabezazo nunca es Calviño y pone de vuelta a Coquimbo en el partido ahora están uno a uno en el municipal de La Pintana nunca son buenas lesiones Claudio Riquelme lamentablemente salió ahí está vino del banco el juego que quería su técnico Lucho Murray asociado se junta Maldonado con Donoso algún rebote algún desvío en Cholate Maldonado y captura en el cabezazo solo el goleador Martín Deporras no pita Muñoz salió Coquimbo Donoso largo para Maldonado pica Deporras lo vieron ya Gonzalo Deporras autor del empate adentro espera Pirani Deporras en centro en el ataque el conjunto pirata otra de Muñoz y otra con Donoso y esta me gusta a ver si le pega de afuera se va a perfilar rebate se complicaba hace poco viene Mancho así en dos instancias aquí ahí está otra de Muñoz pase para Maldonado que tiene mucho tiempo para rematar como pocas veces da rebote se va al teatro acá se viene sí señor se viene Maldonado está para el primero y otra vez le castellan en el rancho y está desesperado están presionando el conjunto de naval de Tantahuano en los últimos metros y el centro 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 que viene cabezazo Azef contra la cabeza de Maldonado para responde se quiere reivindicar Manicero ya picaba adentro gran despliegue físico de Muñoz sí señor Maldonado pelota profunda de Osorio al piso va a ir el cuidaduco Azef ahora se queda no quiso cometer otra infracción Pirani y Osorio Osorio y el centro adentro buscando rebate apareció Maldonado ya desde el arco como Pedro por su casa para juntarse con un compañero que es Muñoz cerca estaba Maldonado cerca estaba Sorio y esta me gusta acá está el tercero y esta se viene viene Muñoz adentro Magallanes se enfrenta Lota Chorres Magallanes luchando por el Closura Lota por Zafar de los últimos lugares en la tabla anual sí señor y Cerato empuja a Romo la recuperó Osorio este es Juan Maldonado túnel para Suazo pasa Maldonado ahora se frenó sigue el trasandino Maldonado centro la pelota está dentro del área con Gómez a la izquierda para Maldonado el diagonal de Maldonado bueno el pase Gómez adentro Pirani Gómez Pirani lo perdió y habilitaba Velázquez con Reynoso perfectamente habilitado Juan Pablo Gómez muy bien en el centro atrás de primera técnico que ha tenido un gran arranque boja arriba el equipo de Antofagasta el intermedio de Maldonado que fue cargado a la izquierda a buscar el mano a mano ahí con Silva el lateral en zona ofensiva para el equipo Puma ya juega Maldonado balón para Arismendi Maldonado mira Maldonado acá lo vieron a 30 buen cambio para que se venga la estaba pidiendo Maldonado se va adentro y esta me gusta para el primero sale Lucas señoras y señores ataca en 4 Canío le quiere meter talento quiere frotar la lámpara pelota arriba me parece larga para Maldonado quien la va a aguantar no nada cerquita estaba el principal del partido el 30 del equipo Nortino atento Lucas Giovini un solo hombre para la contra pelota arriba fácil para Lucas Canío viene Maldonado y otra para Cristian que está habilitado y que viene con espacios por dentro estaba llegando Arismendi siempre Canío pelota adentro Maldonado rebote señora Antofagastina que buena pelota levantó la cabeza y lo ve otra vez bien posicionado ojo acá adentro está Arismendi esperando se viene Silva Silva y que va a enganchar Silva el centro quedó para Cristian Canío dentro del área está esperando sacar otro centro acá está Cristian Canío le quedaba ese balón por eso se la estaba entregando a Maldonado que se la pone Arismendi que tiene velocidad viene Arismendi buscando dentro del área va a encarar le va a pegar Arismendi está perfilándose la orden de Silvato viene el tiro libre dentro del área estaba coronando también Gómez le viene quedando a Maldonado y otra pelota por fuera y otro centro se quedaba Giovini ojo que está Arismendi ojo Universidad Católica intentaba Carlos Bueno mantiene Juan Maldonado hubo infracción de Álvarez Cristian hasta el momento en Universidad Católica está ganando por 2 a 0 rumbo a la media hora de este primer tiempo Maldonado un equipo que no se pare tan atrás pero que marque la libertad con la que hacen circular el balón los jugadores de Universidad Católica es asombrosa intenta Antofagasta Maldonado el disparo Toseli sorprendió bien ubicado el portero de la Universidad Católica acá estamos viendo la llegada anterior buena jugada de Maldonado se saca Álvarez Martínez y le sale muy al centro el disparo que posee la Universidad Católica pero hay buenos jugadores se podría hacer algo más de lo que está haciendo hasta el momento el equipo de la segunda región intenta Juan Maldonado Antofagasta que quiere el empate intenta abandonar Inglaterra hacia el delfil Juan Maldonado para maniobrar balón profundo para Inglaterra y viene Antofagasta ahí está también siempre por el sector diestro intenta Antofagasta Maldonado que va a correr por el centro viene Juan Maldonado el disparo Tosini atento ahí está Carío con Maldonado ataca Antofagasta siempre cuadro Martínez un hombre destapado intenta el centro está Arimendi y se lo perdió ambos bancos en trabajo de pre-competencia y quiénes son las alternativas que me las cuenta luego Don Gerardo Herrera porque ataca Antofagasta van a buscar con Arimendi ahí está Arimendi del duelo Canío habilitación para Esteban González otra para Cristian Canío intentando con Maldonado ese es Maldonado quería pasar entre dos falta de Sixto Peralta sanciona el pato Pulich se la tira libre para Antofagasta después del gol que se pierde Arimendi tiene una oportunidad Maldonado acá estamos acá estamos viendo la reiteración parece falta no pierden esa pelota gritan desde el banco aparece Juan Maldonado Exeis Juan Maldonado intenta Michael Silva Michael y el centro solo un minuto y un par de segundos para que se cumpla el tiempo de reglamento en este encuentro lanzamiento de esquina aparecía Enzo Andía ahí está Juan Maldonado el disparo este sí que pasaba cerca y en qué estuvo Maldonado la convertió en el tercero ve que tiene disparo esta vez bien perfilado le metió la zurda que llevaba bastante potencia un tanto alto el disparo de Maldonado aquí está el control pum el balón que se va levemente sobre la portería el disparo de Maldonado el disparo de Maldonado el disparo de Maldonado y